Hola chicas, hoy vamos a hacer este lindo peinado con ligas para cualquier ocasión. Como primer paso vamos a peinar muy bien el cabello y vamos a tomar dos secciones de cabello, una de cada lado por encima de la oreja, la llevamos hacia atrás y las vamos a unir con una liga que no nos quede muy pegada a la cabeza, vamos a sacar otra sección de cabello por debajo de la anterior y vamos a repetir esto, vamos a sujetarlas también con una liga. Ahora vamos a pasar la primera hacia encima, la segunda pasa por debajo y hacia encima de la primera, de esta manera, procedemos a unir una tercera sección, sujetando también con una liga y vamos a hacer lo siguiente. La que quedó por segunda, que queda encima, la vamos a pasar hacia afuera y la tercera hacia adentro, pasándola y que quede encima. Así vamos a ir hasta donde queramos que llegue nuestro peinado. Chicas, si les gustan este tipo de videos, les invito a que se suscriban a este canal, ya que subo video tutoriales nuevos cada semana. y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Necesito que se fijen bien cómo vamos a mover lo que son estas secciones de cabello para que no les cueste a la hora de querer hacer este peinado. Vamos a ir cruzando lo que son la liga que acabamos de sujetar con la anterior. La anterior se pasa hacia encima y luego la que acabamos de sujetar. Aflojamos un poquito para que pueda pasar la siguiente liga. Es un peinado muy bonito y súper fácil de hacer. Una vez ya manejamos cómo vamos a trabajar con las ligas. Ya sale un poco de lo común. Bueno... Caso. Bueno, ¡epé! Chicas, si les gusta este peinado, les invito a que me dejen un like, que me comenten en qué ocasión lo utilizarían. Espero que les haya gustado este video, chicas. Bye, hasta el próximo tutorial.